Falet es un ser ingrato. Mira, el caso que decís. Falet, te deja de pelar la pava, que esto no es la peluquería. Estamos aquí en un programa serio. Eres una persona ingrata. Sí. Sí. Gracias a los chistes del intermedio te hemos encumbrado. Desde la grosería y el más gusto, pero te hemos encumbrado. ¿Te atreves a decir que yo canto mal? Claro, es que tú tienes ventaja, porque tienes un armario de siete puertas y ahí la reverberación te mejora. Y tampoco te creas que tienes tanto talento, porque claro, si no, no necesitarías travestirte para subir a un escenario. ¿Has visto alguna vez a Montserrat Caballé vestida de hombre? Pues ese es el tema. Pero yo te animo a que sigas, porque si tú te fueras, dejarías un gran hueco en el mundo de la copla. Un socavón, prácticamente. Habría que rellenarlo con seis o siete folclóricas para sustituirte.